¡A la veña! Hola amigos, buenas y flamencas tardes, bueno, ya estamos entrando, el veranillo ya se está yendo y ya estamos casi de noche, ¿no? Estamos aquí dentro y no sabemos cómo está afuera, que estamos encantados de compartir este ratito con ustedes. Como nos ven fuera también de Málaga y también teniendo en todas partes, pues me voy a empezar por presentarme. Soy Antonio Bertralucena, de Campanilla. Soy cantor, soy caminante, soy soñador andariego y en mi caminar constante me acompaña mi sendero, ilusión, guitarra y cante. Guitarra para acompañar la soleada, el fandango, el cante, para alegrar el camino mientras ando. Que no es grato caminar sin la guitarra o el cante, sin ilusión, casi nada. En la vida es importante, como quiero caminar, la guitarra va siempre conmigo y la ilusión que no me falte. Empezamos el año, la temporada número 25, aunque podemos decir que empezamos con Procono, porque cuando estaba allí en la Avenida Europa recuerdo que un día con Nieves Sánchez presentado el programa, pues estuve con Enrique Castillo y con nuestro recordado Pepe Sánchez. Y luego participamos también con Manolo Rodríguez, nuestro recordado Manolo Rodríguez, en la plaza, un verano en la plaza de La Merced, que hacía el programa desde allí, con Emilio Villodre, Paco Padilla, en fin, que... Pero en el programa Cantando y Contando, pues vamos a empezar el año 25 y estamos muy contentos que ustedes estén de ahí a la parte allá. Dicen que soy poeta flamenco, tengo 317 soleares, muchos fandangos, he escrito muchas cosas, 17 libros publicados, uno esperando que vamos a publicarlos también pronto, y que estamos muy contentos con ser flamenco porque esto nos da la oportunidad, puede conocer a mucha gente y tenemos muchos amigos flamencos y de ellos tenemos aquí 3 invitados también de lujo hoy para empezar por la nueva temporada en Cantando y Contando. Gracias por estar ahí. Tenemos dos teléfonos, 951-150010, 951-150011. Y la guitarra es un amigo que aunque lleva ya 30 años, 28, 27, o alrededor de 30 en Málaga, no ha perdido la creencia, tiene buenas maneras, acompaña muy bien para cantar y además está enseñando, es un maestro. Y como no ha perdido la creencia de su tierra, pues vive en Málaga, malagueño en adopción, ilustrísimo señor, tiene el escudo ya de oro de la peña Fosforito y no ha perdido la careencia de su azul de CAI. Gabriel, estamos encantados que estés aquí. Gracias, igualmente. Un hijo malagueño, ¿no? Sí, ya mi niño es malagueño. Pues bienvenido. Viene a acompañar a otro amigo de muchos años que nos conocimos hace como también 35, 40 años. Él empezó a cantar, ahora después nos hablará. Un hijo estuvo en Barcelona también. Y nos encanta cómo es y cómo canta Pepe de Campillo. Entonces, yo estoy encantado de estar contigo y también te digo que tengo el escudo de oro de la peña Fosforito. Ah, también. Precioso. Yo lo tengo antes que grabé. Sí, sí. Pues aquí le agradezco que estuve el jueves y la peña Fosforito. Pues... A todos ellos es escudo. Soy ilustrísimo, señores, porque... Que antes a los flamencos no los trataban así, ¿no? El clave de los flamencos, sí, sí. Estoy leyendo un libro de Antonio Gómez Alarcón, conciliario de la peña Fosforito. Sí, sí. El flamenco en el flamenco en Salvador Rueda, y es una maravilla. Yo lo había leído ya, pero ahora que estoy más tranquilito, porque lo estoy leyendo. Y en fin, un libro que no debía faltar en ninguna biblioteca, ni en ningún colegio, porque nos habla de las tradiciones, de los orígenes del flamenco. Es una maravilla. O sea, que bienvenido, Pepe, porque tú no has faltado. Tú estás también a los 25 años. Sí, sí. Con nosotros, había también mucho. Yo vine de principio. Lo llevo aquí viniendo toda la vida, vaya. Pues otro amigo que acompaña las palmas, que tiene un compás que se sale, que no tiene las manos rotas, y que no se le rompan nunca, porque los quiere mucho cuando van a cantar compás, los cantadores, porque él lo acompaña. No sé ni cómo se llama, pero es conocido. Y toca que vaya, vaya. Yo no sé su nombre como es, pero es muy conocido por el yaya. Y estamos contentos con aquí usted también. El nombre como es. Antonio. Antonio. Bueno, pues empezamos a cantar. Venga, un poquito ahí. Vamos allá, maestro. ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Que Málaga tiene solera, venme en este discutir Que mi Málaga tiene solera, porque en la mar del cante vive Y con Jerez vive de ir a la frontera Que me en este discutir y que mi Málaga tiene solera Cuando se sale de Málaga por la bahía, se deja el paraíso de la alegría Que tú pases a mí no me hables Que cuidado se me da a mí, de que pasen y no me hables Si yo no como ni bebo y bobo y con los buenos días de nadie Cuando se sale de Cádiz para San Fernando La saque tiene la tierra, la la piel de San Tomás Que me en este discutir Y no te has casado Eres bonita y no te has casado Algunas fartitas te han encontrado No te enamores niña de un forastero No te enamores de un forastero Y cuando me no lo esperes me coge del vuelo Y no te enamores de un forastero 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 y eso es el día 27 y la circular del Centro Cultural de la Malagueña para el mes de septiembre pues ellos tienen el 14 encuentro de peña en el Burgo ir a un autocar para los amigos que quieran ir y luego el 17 no, esto es el día 21 pues un almuerzo con actuación flamenca pero no pone los que van a estar nosotros tenemos aquí que el viernes hay el memorial Pepe Sánchez en el Divino Pastor que es donde ustedes están dando clases que empiezan otra vez este año empezamos ahora en octubre la edición se abre ahora en lunes está tú, Antonio Soto, Paco de Ronda la guitarra, en el cante Pepe Soto y está Pepito Barca con el baile, Gema, Garcés Verónica con el folclórico y Juanma con la procusión y Jacinto con el arte dramático y además tú empiezas también dando las clases tuyas das en tu casa también sí, también empiezo en Pizarra en Pizarra también y los miércoles en la Casa de Álvarez pues tenemos una llamada hola muy buenas noches a los cuatro hombre, Asturiano ¿qué pasa hermano? ya estamos aquí muy bien, hombre bienvenido para que salgan los calores un abrazo un abrazo muy fuerte para los cuatro gracias Paco cada día tienes el compás que te sale Gabi sí, gracias un abrazo un abrazo para ti y otro para Maricarne lo mismo que para mi hermano Pepe de Campillo gracias hermano y para el otro hermano que escribe los versos mejor que en aire por Dios hermano y Pepe de Campillo si te acuerdas querido amigo a ver si esa letrilla que tú tienes por ahí que la dice tan magistralmente que dice el hombre cuando envejece te lleva un gran desengaño se pasa desapercibido y nadie ya le hace caso por un morante que haya sido eso es hermano algo más hermano muchas gracias bueno festival flamenco quinto memorial Pepe Sánchez organiza asociación cultural flamenca en Rincón Enrique Castillo Alcante Enrique Castillo Gregorio Valderrama Antonio de los Verdiales La Cuki Juan de Ocefa Pepe La Bichuela Queque de Málaga El Kini a la guitarra Niño de la Jaima Juan Moreno Tapicerito de Málaga Antonio Paz Daniel Francés y las palmeras Inés y Maribel Colaboración del Colegio Divino Pastor día viernes 13 de septiembre a las 21 horas Lugán Sala del Teatro del Colegio Divino Pastor y presenta Antonio Bertralucena ponen más cosas pero como son flores que me echan a mí pues hay otra llamada hola hola ¿Quién anda ahí? Pues soy Paco ¿No me conoces? Paco Garballo no No Soy Paco de Campanilla para saludarte a ti que ya llevo dos meses sin verte ¿Pero cuál Paco eres tú, hombre? Paco Trujillo Ah, claro, Paco el hermano doctor Trujillo de la Peña Foforito Ah, Paco, hombre Francisco Mira, Paco Los dos son escudos de oro de tu peña Sí, sí los dos son escudos de oro y ahora vamos a posponer ya, ya para ver si lo podemos arreglar a mi Muchas gracias, Paco Qué hombre Bueno, amigo Qué lujo tenerte ahí Bueno, ya empezaremos a vernos porque empieza la Ignacia Sí, ya empezamos ya a funcionar Otro día estuve allí arriba con Luis Bueno Pues nada Gracias, Paco Un abrazo Un abrazo a los tres Gracias, Paco Y enhorabuena Enhorabuena a los flamencos porque se han inaugurado y verdialero La inauguración de la Peña Flamenca eso fue el día 7 de septiembre lugar hoyo del lino ahí en el partido de Jeva Primera noche flamenca homenaje a Juan Rodríguez Luque Juanillo el Coca y artista invitado hermano Miguel Vergara el Pibri Pilar Vergara cantadores participantes allí en Villanueva y ahora tienen este sábado el día 14 pues también Inigura con una noche verdial en homenaje al fiestero local Juan Ramón Pérez Martín Juan Delgado en fin que bienvenido sea ¿no? de lo de Dios mientras más mejor y vamos a dar ya las noticias estas y luego ya seguimos Alhoracuna de la Malagueña viernes 27 de septiembre a las 21.30 Hacienda Los Conejitos La Peña Flamenca de Álora rinde homenaje Antonio de Canillas 70 años de cante Alcanta Antonio de Canillas Antonita Contreras Antonia Contreras Miguel El Pibri Enrique Castillo Antonio de Álora Benito Moreno Joaquín de la Bodega La Guitarra Niño de la Jaima José Luis Escalona Emilio Cortés y colabora y colabora bueno presenta Antonio Beltrán Lucena y estamos encantados de que cuenten con nosotros para con Antonio con donde sea ¿no? El maestro Antonio 70 años cantando Pepe tú como empezaste también muy joven llevas ya más de 30 también ¿no? Yo llevo ya muchos años ¿Dónde empezaste? Hombre yo soy de Campillo y yo salí de allí me fui a Barcelona estuve un tiempo allí en Barcelona y luego volví al pueblo pero claro yo ya empecé a cantar ya me gustaba cantar y luego ya me vine aquí a Málaga aquí estoy me vine a Málaga y estuve la suerte de estar en la Peña con Breva con Diego El Perote y con todos los que estaban en aquel tiempo Antonio Canilla estaba todo lo que estaba con él en la isla de Álora en fin todo el mundo todo el mundo aquí estaban todos en aquella época y aprendí de todo del archivo de la Peña aún sigo aprendiendo porque yo soy socio de la Peña y luego en mi bonilla que me dio una oportunidad que siempre se le agradecerá a mi bonilla y me tiré dos años con allí dos años dos años antes de irme a la Mili con mi bonilla allí también estaba Pepe en la isla estaba Antonio para dejar entonces los hadas descansé claro Juan Solano Diego Vargas el Tiriri yo de Compacta y el Tiriri me he hecho una mano y bueno y Paquito Florido y mucha gente Mariano es que había un elenco de artista bárbaro en aquel tiempo y la tabina gitana yo me iba y luego me iba a la tabina y la escuchaba porque también pasaban todas las figuras de Bálaga y me pasa todas las figuras toda de Camarón que la primera vez que yo escuché a Camarón lo escuché en Imi Bonilla Camarón llegó a una huertecita por allí y entonces mira o sea a un cantecito me acuerdo que Camarón se sentó en el escenario como es natural cogió la guitarra que la tocaba yo no sé que tocaba la guitarra y muy bien y entonces escuché de cantar España tiene una bandera porque ha venido Fartito de Sueño en fin esos fandangos de Camarón que en principio fue una maravilla Camarón y bueno y ya canta con todos los artistas de todos los sitios luego hice con Conchita Granada un porrino de Badajoz pues tenemos otra llamada hola 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 buenas noches ¿quién anda ahí? aquí estamos soy soy Pepe de Ciudad muy bien ¿qué nos quiere decir? Pepe Fernández saludar a todos los artistas que hay ahí y especialmente a mi amigo Pepe de Campillo Pepe Fernández sí hombre muchas gracias hombre gracias Pepe hombre de nada tú sabes que siempre que siempre que estás ahí yo te llamo gracias hombre y al tocado al mejor tocado que hay malga que es Gabriel Carrera no hombre que hay malga que se van a molestar los otros ahora mismo como el que tú y yo ya sabes después de que venga otro gracias ya nos vamos a dejar ya ya pobre el mejor palmera de España no toca las palmas muy bien amigo pues gracias por estar ahí antes que se me vaya es que quería decir que hoy hemos estado comiendo la peña la comida de Paco Vega que además de aquí le agradecemos a Paco esa comida que nos da que ha comido conmigo el chato de Málaga van a venir aquí el día 9 eso es que el chato dice yo vi ahí me parece que era el día 5 y nada y decir eso que estamos a Gabriel a Juan el coca que le van a hacer el homenaje allí arriba fue a la jiguera hace muchos años y se trajo el primer premio digo qué pasa que dice no es que cante yo solo porque estaba lloviendo y no fue nadie tiene mucho arte bueno cantamos otro poquito ahora que tú ha dicho eso había esto es más antiguo antiguo dice que había un concurso y había dos cantadores y cantó uno dice dale el premio al otro que es encantante a vos ¿por qué te volería? a que tenemos la llamada Gabriel hola hola buenas noches buenas noches si quien eres Tere hola Tere paisana oye que pasa aquí estamos que nos quieres decir pues nada darse la enhorabuena por todo lo que estás haciendo que nos encanta y a todos los que hay ahí contigo muchas gracias y a ver si canta nos fandanguillo ese hombre a ver si podemos serlo bueno Tere muchas gracias venga bueno que cantamos venga hola 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 no le temo al castigo hola 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 Me he parado ya lobo contigo Me dio la gasellaria Me he parado ya lobo contigo A la mulilla mala, a la sarandillera, a la sarandillera Porque la han querido meter, sarandilla las dos Sarandilla las tres, sarandilla y ole, sarandilla y ole Más bonita no la hay Más bonita no la hay Ya es la virgen de Rosario, no, es la patroa de CAY Ya es la virgen de Rosario, no, es la patroa de CAY Mi novia me daba a mi, aguando un cantarito nuevo, aguando un cantarito nuevo Cantarito fue y se rompió Ay, el agüita cayó en el suelo Ay, el agüita cayó en el suelo Ay, el agüita cayó en el suelo A mi, el agüita cayó en el suelo Y a mi, el agüita cayó en la de CAY Vete conmigo, vete conmigo Dile a tu madre que soy como prima Dile a tu madre que soy como prima Dos teléfonos tenemos, 951-150010, 951-150011 Decir que esto de llevar aquí 25 años ya, estoy muy contento Esto se lo debemos a los artistas que vienen A ustedes quienes están ahí a la parte allá Y a los compañeros, a Ale que está hoy de capitán me parece Y Pablo que es el teniente de los cámaras Y abajo está Álvaro Y hoy está en realización Juan Carlos Y luego Francisco y todos los demás Y ustedes ahí, sobre todo ustedes ahí a la parte allá Decir que mandamos un saludo A un amigo que nos vio el otro día Allí en Puerta del Mar Se llama Miguel Ángel Fernández Lozano Es de Ciudad Jardín Y también decir Y que no parezca chauvinismo Es porque es de Málaga y es mi amigo Y además es un gusto Esta mañana he escuchado en Onda Cero El programa de Carlos Herrera A Valderrama Han estado hablando de La Copla De Rafael Farina Hay un programa que me encanta Pero ha dicho que se le debe Que La Copla esté donde está A Lauren Postigo y a Carlos Herrera Que es verdad, han hecho mucho Pero no podemos olvidar de nuestro paisano Diego Gómez Cabrera Que puso La Copla en valor Pues hacía ya más años antes Que Lauren y que Con un programa que tenía en la radio Que era cancionero Y que pasaron las primeras figuras del tiempo Y Diego Gómez Cabrera Pues no nos podemos Cuando se habla Yo en un homenaje que le dieron En el Parque del Sur Con un acróstico le hice Y lo titulaba Diego Gómez Cancionero Mayor del Reino Así es que esto No es chauvinismo Porque es de mal Que mi amigo Sino que es justo ¿No? Claro Que lo digan Hay una llamada Hola Hola Sí, hola Buenas noches Buenas noches Soy Silverio Hombre, Silverio Silverio Soto Silverio Soto Es que ocurre Que es que la Pepe dice A ver, a ver cuando me felicita Digo, hombre, yo siempre Y quiero felicitarlo A los cuatro que habéis ahí Muy bien, mira ¿Qué? A veces arranca con El peluquero mejor De Carranque Enrique Agustín Alcaide Y te viene un día Que tú cantas muy bien Silverio Ya es que el peluquero Está ahora El peluquero ahora Está un poquito más o forma ¿No? Bueno Gracias por estar ahí Venga Hola Gracias Hola Hola, buenas noches Buenas noches Pues nada Para saludarlos a los cuatro Don Paco Rivera, ¿no? Sí, señor ¿Qué pasa, hombre? Ah, otro peluquero El mejor de su calle también Otro peluquero Bueno Muy bien, muy bien Gracias, Paco Pues nada Un saludo para los cuatro Y un abrazo Gracias, Paco Vale Vale, gracias por estar ahí La semana que viene Tendremos a Enrique Castillo Y posiblemente Si no, esto va a ver Cómo lo arreglamos Porque nos ve Un tocado de guitarra Que tiene una escuela de flamenco Al lado del río Potomac En los United States En Estados Unidos Y nos ve a través del internet Y viene septiembre a Málaga Y me llamó Digo, pues te va a venir al programa Bien pastada Por si yo ya lo tengo programado Pero hablé con Enrique Castillo Digo, mira, este hombre Desde Estados Unidos Le haría ilusión acompañarte Y Enrique también Pues yo, pues no me importa Él no se le acompaña mucho El de las Aimas Y otros más, ¿no? Sí, claro Pero entonces El problema es que este hombre No ha aparecido Y yo no tengo el teléfono Él me llamó desde allí Esperemos que esté ya por aquí Y que antes de la semana Del miembro lo arreglemos Luego viene Antonio Canilla Con motivo de su homenaje Con la guitarra Enrique Cortés Y también viene el presidente De la peña de Álora Manolo Vergara Luego un conjunto de voces Mayor ya Que lo dirige Miguel Ángel Robles Voces para el recuerdo El día 2 El día 9 el chato Con su guitarra Según me ha dicho el Yaya Que vas a estar con él también, ¿no? Sí, los dos estamos Luego Gregorio Guarderrama Antonio Fuente Y la guitarra Juan Moreno Luego Pepe Lara De San Pedro Alcántara Y luego Antonio Carderón Y luego para el otro mes Pues tenemos También Rivera Tenemos ya todo coído Hasta el mes Bueno, si queremos Hasta mayo Pero no queremos Hacerlo así Pero vamos Que estamos muy contentos Que tenemos más Artistas que día Sí, creo que sí Hola 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 ¿Quién anda ahí? Pepe Bichuela Hombre, Pepe ¿Qué hay? Saludaros, hombre Muchas gracias, hombre Gracias Por tenerte ahí Gracias, Pepito A mi amigo A mi hermano Pepe de Campillo A Gravier Y a mi amigo Yaya Bien El viernes Nos veremos allí En el Divino Pastor Vale Gracias, Pepe Un saludo, Pepe Gracias Muchas gracias, hombre Vale Gracias Cantamos otra, mijito Venga, yo tampoco Vamos allá Ah, que hay otra llamada Hombre Hola Ha cortado Bueno, es que Perdonad, hombre Sabemos que hay muchas llamadas Que a todas no podemos Darle paso No, no, no ¡Vale! ¡Las comblas! ¡Vamos allá! ¡Vale bien! ¡Cierra! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vale! ¡Vaya coquí! ¡Vale bonito! ¡Vale bien! ¡Chacha! ¡Vale! ¡Vale bonito! ¡Chacha! ¡Chacadi! ¡Ahí! ¡Vale! Presentamos tres cuadros de fulvarán y de gran morillo Las costó veinte mil duros, compró en un baratillo Y por si no lo conoce, te lo voy a presentar Este caí el primero, el edificio Ande estuvo el aray de Carlos V y de los fenicios Salvo a esa boda, que linda andá Poquito a la izquierda, o más linda andá Y este caquibello, un guardamacio Que tuvo un sarco, barra y un pelayo Mientras más se mira, más lejos se ve Como aquel castillo del Chuchurumpe El último revercente, hay una historia De un resogado, donde se asenta la compañía Allí fue donde asentado, y no crea que patraña Pena que gran paraíso, cierto domingo por la mañana Un día se fue a contar, y se comieron las manzanas ¡Chau! Un platillo ¡Chao! ¡Buenot! Cha-cha ¡Mole! ¡Mole, a mí bebé! ¡Mole! ¡Qué bonito! A ropa medure que aquí le presento Santo primo hermano que lo envidia mi casamiento Un señor muy rico que en la calle Franco Se compadecía la prendita mía antes de un estanco A los ochenta años de casa la dicha le dejó de la parpañeta A los ochenta años de casa le entró calentado, le entró una paquita Empezó a echar por su cuerpo una cosita rara, agua que no andí Leventarse la pintura verde se ha puesto de moda en este país Leventarse la pintura verde se ha puesto de moda en este país El señor Barack Obama, premio Nobel de la Paz Quiere tirar bombitas a uno que ha tirado bombas sarín que son muy malas Pero las otras bombas que tiran también son muy malas Y yo lo voy a llamar señor Obama, Barack Obama Pero si tiran las bombas le voy a quitar lo de señor y a lo mejor le pongo lo de diablo Decía San Agustín La paz es tal bien que no se puede desear otro mejor Ni poseer otro más útil Yo observando la distancia digo Paz, palabra preciosa, tan por muchos añorada Su contraria que es odiosa, deje ya de ser usada Guerra, palabra horrorosa, sea su acción denostada Como fea y mala cosa y por todo olvidada Unirme con todo quiero en homenaje a la paz Con sentir campanillero Se tenía siempre que gozar La paz en el mundo entero Y en esta noche agosteña que cantaremos a la paz Sea Málaga santo y ceña Como nuestro Pablo Universal Con su paloma las nuestras Que vuelen de acá para allá Ramas de amor en sus picos Por todo el mundo puedan llevar Sea en realidad este sueño Paz, amor y libertad Lo pide este malagueño que piensa se puede lograr Y si tiene que haber tiro Las balas que sean de pringar Los cañones de pan moreno Y el aceite de pan grasá Que sea de oliva Del bueno Pero ni un tirito más Como tiene que ser Hola 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 Si, quien anda ahí Aquí anda Salvador Carpintero Para saludar a los cuatro artistas Hombre, carpintero, que hay Pepe Campillo, ¿sabe quién soy? Hombre, si, claro Y el yaya que está ahí también Salvador, si Para saludar a los cuatro Muy bien, amigo ¿Algo más? Aquí ya nos veremos la viga Muy bien, hombre Venga, hasta ahora Gracias, Salvador Nada, amigo Muchas gracias por estar ahí Aquí estamos con estos amigos Compartiendo este ratito Que son 25 años Un cuarto siglo ya Y estaba yo en un nuevecillo No tenía ni nieto Sí, 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 sí Tengo ya una con 21 Aquí estamos compartiendo este ratito Con estos amigos Y yo tenía que decir otra cosa más Que se me ha ido Después De esa poesía de cañonazo De trincar De verdad, hombre Dicen que el otro ha sido muy malo Y ha matado gente Y ahora tiramos más bombas Para matar más Sí, pero para gastar lo que hay Paco Promo Ya escribió De Portadella Me parece que me lo dio eso O lo ha leído en algún lado Paco Padilla Que el señor Don Juan de Roble Hizo este gran hospital Primero creó a los pobres Y ahora bombardeamos Y luego vamos a arreglarlo Pero primero que se En fin Que eso Que ni un tiro más Que aquí estamos compartiendo Este ratito Con estos amigos Y queríamos mandar un saludo A Salvador Lo vimos el otro día En Calle Lario Que nos encontramos Con 96 años Su bastón Pero el tío derecho Con una vela Salvador de Paco González Que me dijo Saluda allí A los amigos campanilleros A Paco Bello Zambrana Dijo Este vive en Málaga Pero también los saludamos A Juan Blas A Diego A Diego Mota A Pepe Lucena A mi primo Pepe Lucena Galvez Y también A Pepe de Manuela Que tiene también Cerca de 90 años Y era defensa Del Campanilla Fue el Campanilla A jugar Churriana Iba al Campanilla Ganando 3 a 0 al Churriana Y un Churrianero Se arrimó al portero Campanilla Que lo paraba todo Y le endiñó 5 duros Y el portero Ya lo paró No pudo terminar el partido No vamos a decir el nombre El nombre del portero Pero creo que pasó el río Volando Estoy contento Y claro Perdió el Campanilla Por 7 a 3 Por 5 durillos Que le dio El de Churriana Saludo también A Cristóbal Saladá Cronista de Churriana Bueno Que estamos terminando ya Me he hablado una amiguita más Para darle tiempo al tiempo Todavía empezamos con buenas Con ganas también Sí, claro Empezamos con muchas ganas Que ahora ya digo La matrícula empieza el lunes Este que viene Y el curso lo empezamos ahora en octubre ¿Y lo de Pizarra ha empezado ya o empieza ahora? El Pizarra empieza ahora El primero de septiembre Y la Casa de Álora también Y la Casa de Álora también A un amigo Que él me conocía a mí Pero yo no Vivió allí por encima En el Cerrado Sin Chillas Ahora viene el puerto de la torre Es de Villanueva del Trabuco Y se apellida Palomino El nombre es el meño Y es de Villanueva del Trabuco Y cuando Franco vino Por primera vez a Málaga Venía de Granada Pues entró por allí para acá Y claro Al pueblo no iba a entrar Franco Venía Pasaba de largo Pero salieron a la carretera Y pusieron un cartel muy grande Franco El Trabuco te espera Y no ve la que ha salido Por aquel tiempo Por aquel tiempo Había un tranvía Había un tranvía Que era Alameda Carmen Palo Y se le había caído El rabillo de la A Y entonces no era Carmen Palo era Polo Y dice uno Que empezó a leer Uno tiene No tiene esta nada La mujer de Franco Hasta los tranvías son suyos Pues voy a Alameda Carmen Polo en vez de Palo Bueno amigos Muchas gracias Por estar ahí La semana que viene Enrique Castillo Y tenemos otro Cantecito más Pepe Pepe Que quiero despediros Muchas gracias Gracias Pepe Gracias a ti siempre Gracias ya ya Siempre contigo Lo que queráis Vamos ya Que bonito Que quiero agraviarme Con mierda Bien No voy a agraviarme Acá bien Qué bonito Málaga es cantadora Y también es andaluza Guadalme divina la cruza Y el puerto la condecora Viva Málaga que tiene La caleta y el limoná Y un parque lleno de flores Y el vaso Voy a agraviarme Y el vaso a tener Y el vaso a tener Es como si le quitaran a San Antonio a su niño Margaron y caray, caray, caray Ay, qué viento que van a dar Que dirán me lo vamos a sentir Mira qué gracia tiene de mi país Dicen que van a poner un puente por la bahía Qué cerca voy a tener tu persona de la mía Si me quisieran a mí Ay, serías más dichoso del mundo Y a cambio yo te daría mi cariño lo más profundo Ay, no digan que te he dejado Y tú no digan que te he dejado Mete la mano en tu pecho Y cuéntalo lo que ha pasado Con el caray, 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 caray Ay, qué viento que van a dar Que dirán me lo vamos a sentir Mira qué gracia tiene de mi país Mira qué gracia tiene de mi país Mira qué gracia, mira qué gracia Mira qué gracia, mira qué gracia tiene de mi país ¡Ajala, eh! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias!